Darth Vader tiene un recuerdo de cuando estaba con Padme en Geonosis, cuando inició la guerra de los clones. Zed 6-7 se da cuenta de que es la doble de Padme, ella le dispara a Darth Vader pero este la detiene y al preguntarle su nombre le dice que es Padme y que había regresado de la muerte para atormentarlo. Darth Vader la ahorca pero empieza a tener recuerdos de Padme, de todo lo que había vivido con ella y de sus últimos momentos con ella en Mustafar, pero la fauna local lo detiene. Este tiene que encargarse de ellos, momento en el que la doble de Padme usa para escapar, aunque finalmente la encuentran después de que Darth Vader destruyera a todos los calamares de Vendax. Zed 6-7 deduce que es a B, la doble de Padme, Vader le pregunta que estaba haciendo en el departamento de Padme y ella le dice que seguramente el emperador la asesinó. Darth Vader le dice que quienes la secuestraron fueron quienes la mataron y que al igual que él quería venganza, por lo que un en fuerzas usó para pelear contra los calamares terrestres Vendaxianos. Mientras los dos pelan Darth Vader recuerda cuando estaba con Padme en Geonosis y al terminar ella aprovecha para enterrar a su equipo y inmediatamente parten hacia Coruscant. Mientras ella revela todo lo que sabía y por qué irrumpieron en el departamento de Padme después de su funeral y fue para encontrar alguna pista de quien la mató y le revela que escondieron las grabaciones de seguridad en Naboo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!